Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no habríamos tenido parte con ello en la sangre de los profetas Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas Colmad también vosotros la medida de vuestros padres Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco En este grupo están los cristianos que no dan testimonio Son cristianos de nombre, cristianos de salón, cristianos de recepción Pero su vida interior no es cristiana, es mundana Uno que dice cristiano y vive como un mundano aleja a los que piden ayuda a gritos a Jesús Luego están los rigoristas a quienes Jesús regaña porque cargan mucho peso sobre los hombros de la gente Jesús les dedica todo el capítulo 23 de San Mateo Hipócritas, explotáis a la gente les dice Jesús y en vez de responder al grito que pide salvación alejan a la gente Y finalmente está el tercer grupo de cristianos los que ayudan a acercarse a Jesús El grupo de cristianos que tienen coherencia entre lo que creen y lo que viven y ayudan a acercarse a Jesús a la gente que grita pidiendo salvación pidiendo la gracia pidiendo la salud espiritual por su alma Tiempo de reflexión Jesús sigue fustigando el pecado de hipocresía aparentar por fuera lo que no se es por dentro como había condenado los árboles que sólo tenían apariencia y no dan fruto Aquí desautoriza a las personas que cuidan su buena opinión ante los demás pero dentro están llenos de maldad ¿Se nos podría achacar algo de esto a nosotros? ¿No estamos también preocupados por lo que los demás piensan de nosotros cuando en lo que tendríamos que trabajar es en mejorar nuestro interior? Sabemos que Dios conoce nuestro interior y no podemos engañarle por ello vale más ser transparente ante Dios que aparentar lo que no somos ante los hombres ¿Sería muy exagerado tacharnos de sepulcros blanqueados? También conviene evaluarnos en el otro aspecto que Jesús denuncia Somos personas que de palabras se distancian de los malos como los fariseos de sus antepasados pero en realidad somos tan malos o peores que ellos cuando se nos presenta la ocasión Puede ser que imitamos juicios temerarios contra nuestros prójimos considerándoles inferiores a nosotros cuando en realidad lo que Cristo nos pide es perdonar y no pensar mal de nadie En este caso Cristo poseía la autoridad para denunciar la actitud hipócrita de los fariseos Sin embargo sabemos por el mandato de Cristo el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos a nosotros no nos compete este derecho Diálogo con Jesús Padre bueno dame la gracia de salir de esta oración decidido a vivir siempre con autenticidad venciendo el miedo al que dirán la rutina o ley del menor esfuerzo para aspirar a ser tu discípulo y misionero aumenta mi generosidad para aportar todas mis cualidades mi ingenio e incluso mis recursos materiales para llevarte a los demás Oremos Oh Espíritu Santo Espíritu de verdad dirige mi corazón para actuar siempre de cara a la verdad Oh Espíritu de santidad ven y renueva mi intención ven Espíritu de amor enséñame a orar Amén Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que ríe cuando ríe un amor que sufre cuando sufres Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios ese es el amor